Sí, claro Ay, ya me pongo a gusto Ojo amor Se cagó la música Pero, ojo que ha hecho una persona con tomate Yo de la partida Ay, boh, one shot Sí, perdona Sigo, Balc, la ultima ¿Es un asunto? Ah, tengo Sí Tengo su asiento No, 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 no. No, 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 no. Mira. Bueno, sí, es que el lunch shot. Bueno, listo. Vamos a dormir. ¡Muchillazo! ¡Oye, Minikins! Aquí te mataron de revolver en una partida, ¿no? Hermano, es que quiero que te mate yo Te maté de un revolverazo Hermano, ¿quién tiene código? Hermano, ¿quién tiene código? ¿Viste que se reinicia el juego? ¡Ah, hueonado! ¡Mira, no sabe! ¡Mira quién es! ¡Ay, no voy a montar porque el Mateo no tiene... ...y tu te maté en un coche ¡que nada, no voy a montar! ¡Pero hay que revisar el suor, ¿no? ¡Ay, no voy a montar! ¡Tú te ríe, no voy a montar! ¡No voy a montar la cámara! ¡No voy a montar, no voy a montar! ¡No voy a montar! ¡No voy a montar, no voy a montar! Mateo, ve si tiene el código Mateo, ve si tiene que reiniciar el juego 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 ¿No? ¿Puedes hacer una batalla? Sí. ¿Vale, viene con el hito? ¿Vale, te has hecho tu bala? Sí. ¿La arma no? Ahí no sé. ¿Qué pasa? Ya ahí no sé. ¿Vale, mi llamo? Ahí no sé.